El viento llora al norte con susurros de la madre antigua En la sombra de los cuervos se hace al cantor el riz Los bosques murmuran oscuros Raíces antiguas abrazan la tierra con la sabria del viejo mundo La runa canta sin preguar Tú, espíritu errante sin fin Luz de luna en un mar gris Guía los pasos al nuevo albor Donde los ancestros cantan en unión Vea del hielo y del fuego Tu aliento es la bruma de la mañana Con tambores de piel curtida Marcamos nuestro destino Las estrellas dibujan runas en el lienzo del cielo eterno Bajo el manto del arcano el eco de héroes canta valiente Tú, espíritu errante sin fin Luz de luna en un mar gris Guía los pasos al nuevo albor Donde los ancestros cantan en unión Donde los ancestros cantan en un margris Donde los ancestros cantan en un margris ¡Gracias! Gracias.